El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calatayuz ha presentado una propuesta en la Comisión de Urbanismo para iniciar los trámites administrativos oportunos para que los servicios técnicos municipales realicen un informe sobre un edificio en la Rúa anexo a San Pedro. Según el Partido Socialista, el edificio presenta un considerable grado de deterioro tanto en sus fachadas como en sus elementos y por este motivo se solicita un informe respecto al estado de conservación de este edificio. Hay que recordar que la Rúa de Dato, que hace un tiempo fue una de las principales arterias comerciales de la ciudad, en los últimos años está sufriendo un cierre de comercios y un progresivo deterioro.